La importancia de donar sangre es que finalmente no existe ningún otro componente que pueda sustituirla. Gracias a la donación de sangre se ha podido salvar vidas y se han logrado desarrollar procedimientos terapéuticos cada vez más complejos, que sin este insumo no se podría realizar. El objetivo es que logremos concientizar a todos los ciudadanos, en este caso para ser solidarios y poder perder a lo mejor una o dos horas de tu tiempo por salvar a una persona. Debe donar por lo menos el 3% de la población de forma regular. En los países industrializados se sabe que el 3% de la población, o a veces hasta más, dona de manera altruista. Y esto permite satisfacer las necesidades de intervenciones y de atención a los pacientes. Logramos atender a niños con leucemia, a mujeres embarazadas, a jóvenes traumatizados, que pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos o nosotros mismos. La donación de sangre total, que es la más conocida por la mayoría de la población, obtenemos 450 mililitros, más o menos el 10%, que es una unidad de sangre total. De ello podemos obtener al menos de tres componentes, mínimo dos, que es el concentrado elitrocitario y el plasma. Como elemento podemos extraer otros dos componentes, que son las plaquetas, y procesar, meter un proceso extra el plasma y obtener un precipitado que le llamamos globulina antihemofílica. O sea, si te das cuenta, podemos ayudar por lo mínimo a dos o a tres, en un momento dado, hasta cuatro personas, dependiendo qué tanto procesemos esa sangre. Para poder donar, son mayores de edad, obviamente mayores de 18 y menores de 65. Entonces, si tú recortas esto, pues nos queda una población de adultos jóvenes, y la mayor porcentaje de donación las tenemos de hombres. Donación de sangre es un acto que es para ayudar a otro humano. Quien debe estar en el acto para donar, debe estar en muy buenas condiciones. Debe ser una persona sana, para empezar de cuentas, y sana en varios aspectos, no solamente físicos, sino que no tenga ciertos hábitos que pueden condicionar riesgo de transmitir alguna infección. Si soy una persona que tengo malos hábitos y no me cuido la boca, pues obviamente no te voy a dejar donar. Esto de donar sangre no solamente es la sangre, sino es toda la cultura del cuidado, del autocuidado. Las parejas sexuales, independientemente de su preferencia. A veces el rechazo no es por la preferencia. El tatuaje sigue siendo un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque se utilizan agujas y nosotros no conocemos cómo se trabaja en esa forma de preparación del material. El problema es la preparación del material. Cuando nosotros llegamos a rechazar a un donador, es que lo entienda que no es porque no queramos que done, sino porque estamos pensando en el tercero que está indefenso. Entonces la donación se debe volver una obligación moral de solidaridad entre mexicanos, en este caso, para poder enfrentar los momentos de crisis. Entonces, estos valores se debemos infundar a los niños y debemos seguir haciéndoles ver que ser donador de lo que sea, y en particular de sangre, es una forma de vida y garantizar. Y es un estatus que me dice, yo puedo donar sangre porque me cuido y tengo una forma de vida que me garantiza que soy un excelente ciudadano.